No, la lucha que está en las multinacionales con los estudios que nos van a quitar el equipo. Yo creo que también, que es muy bueno, pero que es contento. Los jugos quedan los años. ¡Aplausos! ¡Alto! ¡Aplausos! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Cómo te golpea! ¡Ay! ¡Ay que lo llevo el Rambo! la puerta, la puerta, la puerta madrid la puerta, la puerta, la puerta cadenzo, cadenzo derriendo, se convierte... ¡Vamos! Y ya lo hice. ¡Aplausos! 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 ¡Ercintilla! ¡Que le coja ventaja, se vuelve! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡. Ahí se me soplaba menos. Quería hacerlo, ¿sabes? Pero me soplaba menos. ¡Ey! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ahora todos a correr! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ambre! ¡Alguien. ¡Ey! ¡Agrif, apagadros! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Es UN proceso de corta! ¡Estas gente se han dicho que cortalo! ¡Que lo hubiera cortado! ¡Hadlo! ¡Joder! ¡Aquí está la pata! ¡Aquí está la pata! ¡Aquí está la pata! ¡Aquí está la pata! ¡Suscríbete! 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 Se calientan Ahora una y otra Deja el cristal quieto No, si le sigue la vaca Saca la cabeza No, mal no Que se eche Lo mandan mucho Que con la ley del sí Qué pobres hombres Aquí estamos bien Y sin correr Qué pobres hombres No, 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 no Cogela para atrás Cogela para atrás A criticizing la cabeza ¡No puede dejar una pontera! ¡Que a Ramón no se despeja una pontera! De donde es el chavalito ¡A un domito! ¡A un domito! ¡Se va de negro! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.